Y como ser humano, el hombre lo que quiere es su pan, las habladorías le bastan ya, porque estas nada le dan. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero en tu lugar, porque eres el pueblo afiliado ya, en el frente popular. Y solo porque es humano, no tiene una pincelada en su cabeza, no quiere nada de su cabeza, y no tiene una pincelada en su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!